Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento, Diabetes Alimentos Recomendados Historia. California Pesa Etiquetas Scare Cigarrillo Estile para Sodas. Parte 3 Su nombre es Ana Antonova. Hace unos años se dio por vencida su hijo de 2 litros a la semana, Coca-Cola Habito y perdido 7 libras. Ella nunca volvió a soda. Coca-Cola necesita desesperadamente para obtener su espalda, y todo el mundo le gusta a ella. Pero de sodio es tan malo para mí, me siento mucho mejor sin él, dice Antonova. Los estadounidenses no pueden haber descubierto la respuesta a la epidemia de obesidad, pero durante años que he señalado a Coca-Cola y otros refrescos como una de las causas. Coca-Cola ha intentado luchar contra esto. Se trató de ignorarlo. Ahora se acepta esto como una realidad. Este es el problema Douglas tiene que enfrentar. Él tiene que persuadir a la gente a beber Coca-Cola de nuevo, incluso si no se engullen como el agua de la manera que lo hacían antes. Cambios culturales no sucede durante la noche. Ellos construyen lentamente un sorbo de agua de coco aquí, una compra aquí o allí, y de repente la dieta estadounidense se ve drásticamente diferente de lo que hizo hace 10 años. En ninguna parte es esto más pronunciada que en la industria de refrescos 75.000 millones. Durante décadas, las compañías de refrescos vieron favorecidos por aumentos del consumo. Durante la década de 1970, la persona promedio se duplicó la cantidad de refrescos que bebían. Por la década de 1980 que tenía el agua del grifo superado. En 1998, los estadounidenses se donen 56 galones de las cosas todos los años eso es digno de Sosa 1,3 barriles de petróleo para cada persona en el país. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre a este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz.